Sí, pues como el sitio de encuentro y demás. A ver si yo espero, deseo que no estéis mucho tiempo más. ¿Hay condición? Sí. ¿Algún gasto solo? Esto, tres. Dado unos años tres minutos, porque es dos más. ¿Han dicho que van a ser diferentes para encontrar? Yo pido, pues, no de que por lo menos ya den inicio en realidad a la búsqueda, porque mi hija debe estar debajo del barco sinistrado, debajo, en un pozo prácticamente. Y eso quiero que lo encuentren. Sí, pero que buscan siempre por el mismo sitio, por aquí, por aquí, por aquí, pero que no está. En concreto, lo que yo observo es una descoordinación. Entonces, eso, en estas situaciones de emergencia, no se puede permitir. Todo son tiempos, esos tiempos perdidos, dificultan las, vamos, el encontrar a mi hermana. Entonces, yo lo que en realidad pediría, que en estos tiempos, tiene que coordinarse todo, poco a poco, pero bien estructurado, puntos concretos. Y que con drammi de esta portada el trauma es tan grande que el cuore va a pezzi y la mente va a infrantumi. Entonces, es necesario, y por eso agradezco esta televisión, porque me parece que lo está haciendo, nutrir el máximo respeto por la dignidad con la cual estas personas están portando adelante el propio dolor.